hoy es sábado 6 sábado 6 de abril del 2024 ayer no hicimos programa porque tuvimos problemas con la conexión de internet ya gracias a dios estamos nuevamente en el aire gracias a claro los que vieron los vídeos anteriores saben que hubo un vídeo que no salió muy bien de calidad y era que había problemas con la línea de internet yo quise hacer este programa de sábado porque estoy bien pero bien pero bien preocupado con la situación de salud en puerto rico si usted tiene 25 30 35 años posiblemente piense que usted en buen tiempo no va a visitar un hospital en puerto rico bueno usted no pero su mamá o su papá sí y sus abuelitos sí quizás sus hermanos si son mayores si visiten un hospital yo hace tiempo que vengo hablando sobre la crisis hospitalaria en puerto rico quiero quiero hacer una un acopio un acote de dos noticias importantes que salieron ayer pero que hay que analizar durante todo el fin de semana porque porque el principal centro de salud de puerto rico que es el centro médico pues no da para más no da para más y es súper importante tener hospitales privados le guste usted o no le guste de otra parte me parece a mí que hay un denominador común por lo menos en parte yo no compro la historia completa de que la crisis financiera de todos los hospitales se deba a que los planes médicos no le pagan yo compro parte de esa historia y ya mismo le voy a explicar por qué con los números yo creo que hay un poco de de que los planes médicos no le pagan hay un poco de mala administración y estamos a pocas horas para que el hospital del maestro decida si se va a ir a quiebra o va a contratar un nuevo administrador a ver si sale de esta crisis que afecta a todos en puerto rico y tengo una crítica tengo tengo una crítica porque a mí me parece que la asociación de maestros de puerto rico debió ayer pagar la nómina de el hospital del maestro de puerto rico para algo tienen que servir las cuotas que dan los empleados yo no digo que la asociación de maestros les regale los chavos al hospital del maestro eso no es lo que yo estoy diciendo yo estoy diciendo que la asociación de maestros bien pudo hacerle un préstamo con garantía preferente en caso de que si el hospital del maestro se va a la quiebra sea un préstamo secure que cobre primero que los demás y que se los pague porque en total creo que ellos no 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 hacen grandes cantidades de dinero con los intereses que están en el banco de esas cuotas pero los trabajadores de la salud quién sabe cuántos se reportaron ayer y hoy a trabajar y cómo va a estar ese hospital el fin de semana y aunque usted no esté allí un familiar suyo puede estar allí pues mire el hospital del maestro como usted bien sabe ya se quedó sin fondos para pagar la nómina 270 empleados que recibieron la mala noticia que no van a cobrar y que no pueden pagar sus deudas echar su gasolina y hacer su comprita porque porque según el periodo del nuevo día el hospital se quedó sin fondo para pagar la nómina de sus empleados fue mediante una carta o sea no lo reunieron no tuvieron el nervio de reunirlo de una carta que se le indicó que el pago de la nómina no va a salir debido a la falta de fondo y qué culpa tienen los empleados de la mala administración del hospital los empleados van allí trabajan 40 horas y tienen que cobrar es como si usted le dice un empleado suyo mira esta semana pues no va a cobrar después que el empleado ha invertido gasolina dejado su familia solo tiene que reponer lo que los hijos de ese empleado se comieron en la semana porque la nevera está vacía me parece que no basta con que el hospital del maestro diga pues no te puedo pagar como que no me puedes pagar pues mire esto mire lo que dio la administración una vez tengamos los fondos disponibles el proceso de pago de empleado se va a realizar en el orden en que se indica a continuación el personal unionado personal no unionado y administrativo es que no puede haber un orden de prelación no puede haber un orden o sea el unionado cobra primero que el no unionado o sea que los los hijos de el no unionado que van a cobrar después pasan menos hambre que el hijo del unionado o sea que el carro del no unionado vale menos y el tipo no lo puede pagar porque no cobró que el carro o la deuda de la casa del que cobra primero o va a cobrar saberme Dios cuando del unionado pero y porque este orden primero el unionado después el unionado y finalmente el administrativo claro el administrativo no debería ni cobrar el administrativo el personal administrativo son los que tienen la culpa del desmadre que está sufriendo el hospital del maestro y finalmente el personal gerencial que tampoco deben cobrar pues mira esto la nómina no se pagó dijeron al nuevo día debido a que la institución no recobró gran parte del dinero de los planes médicos la mayoría de los hospitales que dicen que están chavados que están fastidiados porque los planes médicos no le pagan cuando usted examina la deuda cuando usted examina la deuda no se va a resolver si el plan médico le paga mañana algo de mala administración debe de haber ahí mire esto mire esto esperamos que para esta semana que viene podamos emitir responsablemente los pagos de los empleados pues no sé cuál es la magia porque no han explicado el líder sindical que es el presidente de la asociación de maestros de puerto rico dijo que tienen desembolsos pendientes o sea gente que no lo ha pagado el aging a 30 60 90 120 que dice él que para esta semana van a pagar pero que expliquen cómo y reconoció Bonilla que la cantidad de pacientes que tiene el hospital no es sostenible ahora mire esto mire el segundo párrafo yo le digo porque es que las deudas no se cubren todas con el plan médico al cierre del 2021 el hospital tenía 14.9 millones por cobrar o sea tenía 14.9 millones de servicios prestados o sea ellos prestaron los servicios que no le habían pagado o que no le habían reembolsado bien y el costo de sus operaciones es 17 o sea si tú prestaste servicios por 14 y te los pagan mañana pero el costo de tus operaciones es 17 tienes un problema fíjense lo que está diciendo el hospital de maestro tengo servicios prestados y por cobrar me deben 14 pero mi operación es 17 ah bueno pues tienen un déficit en caja de 3 millones que no te lo despinta nadie algo está administrando mal de alguna manera tienes tus gastos son mayores que tu ingreso eso es todo así que si mañana los planes médicos le pagan los 14 millones todavía digo si es que los 14 millones corresponden completo a los planes médicos todavía tienen 3 millones que no se sabe de dónde van a salir y las cuentas por cobrar están en el orden de 12.8 millones o sea que de los servicios prestados pudiera ser me imagino yo de los 14 millones hay 2 millones que están right off que no se pudieran recobrar así que si te pagan 12 pero tu operación en el 17 te tengo malas noticias hay 5 que no se sabe cuánto vas a recobrar según el nuevo día el hospital de maestro allá para el 2021 según un informe de los centros de servicios de medicare el hospital de maestro tenía obligaciones pendientes por 33.6 millones 33.6 millones incluyendo 24 millones en deudas a largo plazo esto es horrible o sea esto es lo que significa en arroya bichuela que cada vez hay menos hospitales en Puerto Rico que se consolidan más y que los que están están manga por hombro que los empleados no están cobrando que usted va y casi no van a ver enfermeras una enfermera para que se yo que cuantos cuartos o sea por eso es que usted ya a veces y donde están las enfermeras aquí y a veces hay en el war en el war que le llaman el war a veces hay que tres enfermeras para para 50 pacientes no y cuando las enfermeras faltan y no hay relevo pues ya usted sabe es horrible esta situación usted no quiera tener un accidente Dios lo libre y caer en el hospital y menos si usted maestro y usted ha pagado sus cuotas al día y va a ir al hospital del maestro a recibir servicios porque es que yo me pregunto cuántos empleados habrán seguido trabajando luego de que la administración le dice mira no te puedo pagar bueno pues hoy estarán haciendo arreglos para ver cómo consiguen esos chavitos no van a ir a trabajar a un sitio que saben que no se les está pagando pero mire esto Metro Pavia también despidió parte de su plantilla trabajadores del hospital localizado en Santurce también recibieron cartas de cesantía o sea el hospital del maestro no paga y Metro Pavia despidió empleado mírelo ahí mire esto ahí esto es noticia de ayer del nuevo día en la tarde casi noche o sea dos principales hospitales de la zona metropolitana con problemas Pavia despidió parte de su plantilla se santió ayer viernes parte de su plantilla laboral al momento se desconoce cuántos empleados fueron despedidos fueron afectados pero los los que despidieron según el nuevo día incluyen empleados de diferentes departamentos incluyendo del centro de llamadas telefónicas o sea grave porque usted llama allí a procurar por un paciente o llama a la ambulancia que va con un paciente o llama a un médico que va a trasladar un paciente y sabe Dios si le contestan el cuadro o no mire lo que dice el nuevo día en ese último párrafo la situación financiera que enfrenta el hospital nos obliga a ajustar gastos operacionales este hospital tiene 756 empleados 176 camas y según el mismo informe del 2021 que obtuvo el nuevo día los activos eran 87 millones sus obligaciones 19.2 millones y su ingreso neto de todos esos millones solamente 387 mil 133 ok pero el problema aquí es que esta gente de Pavia son grandes de verdad y cuentan con 13 instalaciones médicas en todo Puerto Rico digo en honor a la verdad el nuevo día lo que dice es que los empleados que se despidieron son de Metro Pavia de la zona metro ok pero mira esta conclusión del nuevo día con los despidos de este hospital son dos las determinaciones adversas de trabajadores ayer viernes en el sector de la salud a finales del 2023 el año pasado Metro Pavia concretó la compra del IMA San Pablo en Caguas que ahora lleva el nombre de Pavia Caguas wow mira lo que escribe este periodista del nuevo día aunque participar y prevalecer en la subasta de IMA San Pablo podría parecer sinónimo de solidez financiera el nuevo día supo que Metro Pavia ha reclamado estar en medio de problemas económicos al punto que solicitaron atrasar la negociación del convenio colectivo dos de los hospitales Metro Pavia y el maestro con problemas serios y el problema es que el puertorriqueño no tiene para donde ir no tiene para donde correr pero no solamente son los hospitales cada día hay menos enfermeras hay menos médicos hay menos especialistas menos pediatras menos obstetras en Puerto Rico aquí hay una fuga de todo de médicos de enfermeras de especialistas se nos van se nos van todos se nos van aquí ahora pregúntese por qué pregúntese por qué cómo están los costos de operación en la isla el costo de la energía eléctrica que tiene cerrando negocios a medio mundo esto es horrible si usted se accidenta o un familiar suyo su papá su mamá su abuelita el que lo tenga vivo su abuelita tiene una situación médica y va a centro médico aunque allí hay servicios porque en centro médico hay servicios pero el tiempo de espera y el tiempo que uno pasa en una sala de emergencia antes de ser atendido es horrible la va a pasar la decaí y esto no tiene que pasar porque los maestros en Puerto Rico que son un montón de maestros pagan su cuota de hecho las cuotas de la asociación de maestros no se van a confundir no se van a mezclar con las del hospital pero deberían de estar ahí para pagar a los empleados que no se le pagaron y vuelvo y digo yo no digo que se lo regalen pero le pueden hacer un préstamo un pagaré algo pueden hacer pero no lo han hecho bueno señores para pensar vamos a hablar de nuestro nuevo auspiciador vivero de árboles e injertos hortalizas frutales family farm aquaponics están en las piñas en toalta ok carretera 861 kilómetro 7.1 llama ahí mira el número en pantalla de axel cruz reyes 939 940 1617 939 940 1617 tienen para la venta el kit el kit de invernaderos mírala ahí dale pausa al video ahí vas a ver el precio vas a ver las medidas y todos los detalles de lo que te incluye el kit de invernadero ok los potes los pilares los pedazos de plástico los arcos todo ok y ellos pueden hasta instalarlo family farms aquaponics míralo ahí somos productores de alimentos de primera mano además tienda para huertos familiares y huertos caseros si no sabes cómo llegar te envían la ubicación el número es 939 940 1617 y nuestro auspiciador de toda la vida Gustavo Andrés con sus cuadros fantásticos maravillosos de El Quijote imagínate tener una obra un Gustavo porque así le dicen a los cuadros yo tengo un Gustavo imagínate tener un Gustavo en la sala de tu casa y que la gente llegue y boom vea esa obra brutal él la pinta en los colores que tú quieras hace las combinaciones que tú quieras y te pinta lo que tú quieras aquí tienes los Quijotes de Gustavo Andrés hace muchas más cosas mira este dorado ok ahí está el número 939 260 30 70 939 260 30 70 si quieres ver la colección completa de cuadros búscalo en Instagram ok Gustavo Andrés y aquí está el número de mi oficina si quieres pasar por la oficina divorcios pensión alimentaria privación de patria potestad custodia todo 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 lo que tú necesitas respecto a servicios de de salud wow me están diciendo que pare el programa que en el momento que estamos hablando de esto wow se registraron tres tres no uno no dos tres asesinatos ya empezando el fin de semana que un hombre de 57 años murió baleado esta madrugada frente a su hogar en Manatí en uno de tres incidentes violentos que se registraron esta madrugada informó la policía el primero frente a una gasolinera en Vega Alta ahí encontraron un hombre muerto dentro de un vehículo y dos heridos wow uno de ellos tenía 19 años el otro 20 wow como está Puerto Rico hermano wow el vehículo un BMW color gris claro del 2019 habían dos heridos wow a las 3 y 15 de la mañana le dieron muerte a José Luis Alvarado Torres de 57 años frente a su casa en la barriada Acueductos en Manatí man que brutal este país está brutal bueno los que quieran la cita en mi oficina gracias los que quieran la cita a mi oficina si es que acá la producción me dice mira te enviamos para que lo vean en el celular que esto que esto sigue mira pues los que quieran ir a la oficina 787-389-848 787-389-848 en la mayoría de los casos te divorcio en 24 horas y si tienes problemas que no te dejan ver a tus hijos alguien no te lo permite no te permite ver a tus hijos echa para la oficina que te vamos a poner a ver a tus hijos de inmediato ok ahí está el número míralo de nuevo 787-389-848 si te gustó el video dale like y si te gusta el canal bueno pues suscríbete para que cada 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 día que yo saco un video te llegue la campanita que tengan todos muy pero muy buen día les habló el licenciado Joe Mercado